Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cara Por resta esos tequielos que pinté con mis lágrimas Solo queda de precio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos mi pecho y no recuerdo tu cara Esas manos arriba Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cara Por resta esos tequielos que pinté con mis lágrimas Que solo queda de precio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos mi pecho y no recuerdo tu cara Y no crees tú eres de dos y más de nadie Que mi te fue rompiendo un corazón que era indomable Tu especulabas ante Dios que era imborrable Que yo era solo tú, yo solo mío y más de nadie Un amante de Dios que es todo ese amor Rompe tu promesa al destino Que en mi santa pena no quiero tu vida Que causas un amor Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te quiero que pinté con mis lágrimas Te quiero que haga desprecio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos mi pecho y no recuerdo tu cara Yo te he enseñado tantas veces como volver a caminar A caminos o los sueños por llegar Que llorados sean los que ya no querés sacar Que soy el risco y sé que te han olvidado bien Ya me olvidé de tu pelo, ya no recuerdo tu cara Por lo estás, te quiero que pinté con mis lágrimas ¡Arriba, Virgen! Yo te quiero que haga desprecio, dejaste fría mi cama Partiste en trozos mi pecho y no recuerdo tu cara Ya no recuerdo tu cara Ya no recuerdo tu cara Y yo me quedo de la y-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y yo te quero, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Muchísimas gracias Bueno, a ver que me acerque a vuestras canas ¿Cómo están, mi gente de Vilches, que no he dicho nada? Muy buenas noches Y muchísimas gracias Por comprar vuestra entrada para la música en directo Que nunca muera la música en directo que el público es lo importante, siempre lo digo. Son casi 20 años en el mundo de la música y no importan los premios, no importan los discos de oro, los discos de platino, los latin grammy, como siempre digo. Hemos estado rodeados de grandes artistas que han hecho canciones con nosotros. Pero siempre lo digo, no importa ser artista, músico, fontanero, electricista, bombero o torero. Lo importante es la humildad de la gente que viene a vernos y que nos escucha. Y el sentimiento está en este corazón del niño que nunca crece y por eso quiero que esta noche todo el mundo volvamos a ser niños o a ser niñas. Va por ustedes. Muchas gracias. ¡Esa Flomita Flomenca! ¡Esa Flomita Flomenca! ¡Esa Flomita! ¡Esa Flomita Flomenca! ¡Esa 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 Flomenca! Muchísimas gracias. No sabéis la sensación que se siente aquí, en el escenario, cuando cantáis todas nuestras canciones de memoria. Estamos dando vueltas en una noria imaginaria que no para de girar y girar y esta noche ha parado en Vilches para sentir y para soñar. Soñar que vosotros cantáis conmigo y yo canto con vosotros. Y ahora mismo se me ocurre algo muy bonito, que las luces se pongan tenues, flojitas aquí en el escenario, que el público que estáis ahí observando la magia del momento se convierta todo esto en una constelación de estrellitas. Y quiero todos los móviles encendidos para que se convierta, Vilches, en una constelación de estrellas. Vosotros vais a ser las estrellas porque lo que viene a continuación no tiene parangón esta noche. ¿Cuántos móviles encendidos veo? ¡Diez segundos más! ¡Diez segundos más! ¿Cuántos móviles veo encendidos? La magia se está haciendo. ¡Vamos allá! Dicen que los sueños nunca se hacen realidad. ¿Y qué hago yo aquí entonces con mi sueño en el altar? ¡Saltar! ¡Es felicidad! ¡Es lo que yo quiero! ¡Tentar, bailar, reír! ¡Por ti me muero! ¡Me muero por tus ojos que son tan bonitos! ¡Que siempre que me miran yo enamoradito! ¡Tan bello por fuera! ¡Tan bueno por dentro! ¡Soy mi epicentro! ¡Dice! Yo te pido adiós. Solo te pido que no lo separe. No lo sé yo porque si lo separas se despara la razón. ¡Oye mi Dios! Solo te ruego que lo deje y amarse. Porque el amor son ellos y yo soy un corazón. ¡Como canta mi gente el oído de DJ! ¡Quisiera parar el tiempo! ¡Quisiera retroceder! ¡Llumarme en aquella orilla! ¡Portarme no a tu pie! ¡Quisiera no ser tan viejo! ¡¿Por qué no me quiero ir? ¡Viva eres tú y quisiera! ¡Y estar siempre junto a mí! Tú eres mi doctrina, eres mi Biblia. Perdón por mis errores a ti y a mi familia. Gracias por quererme con virtudes y defectos. Soy humano, amor, lo siento. Y por si todavía cabía alguna duda. Ante Dios, ante la gente y ante el mundo entero. Quiero gritar a los cuatro nietos. ¡Ven! ¡Es el feliz que te quiero! ¡Yo sí que te quiero! ¡Como dice! ¡Dice! ¡Quisiera parar el tiempo! ¡Quisiera retroceder! ¡Lumarme en aquella orilla! ¡Y apuntarme con tu pie! ¡Quisiera no ser tan viejo! ¡Por qué no me Quiero oír mi vida de tú y quisiera estar siempre junto a ti. Te pido yo, solo te pido que nos aparezca, porque si nos separas se dejara la razón. Te pido yo, solo te pido que no te llamas de él, porque el amor sobre ellos y ellos son mi corazón. Quisiera volar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan fiel, porque no me quiero ir, me olvidaré tú y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera volar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan fiel, porque no me quiero ir, me olvidaré tú y quisiera estar siempre junto a ti.